Yo voy por mi camino Tú tienes tu destino Se juntan un momento Con todo este sentimiento Y luego No queda noche Luego Y luego ¿Dónde estaré yo? Luego Hasta luego Javier Y luego Tú me llamas Tolores Llámame Lola La que siempre va sola por Barcelona Buscando apoyo No me llame Tolores Llámame Lola La que siempre va sola por Barcelona Buscando apoyo ¡Ay, ay, 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 Lola! ¡Ay, ay, 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 Lola! Me pregunto si es capricho Pues a ti a quien necesito Mi vía va pa'lante Si estás o no conmigo y venga Dame más noche Y venga, me encantó conocerlo Bienvenido, Manuel Y luego Y luego Y luego No me llame Tolores Llámame Lola La que siempre va sola por Barcelona La que siempre va sola por Barcelona ¡Ay, ay, 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 Lola! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 Lola Ay, 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 Lola Lola